Queremos hablar sobre algo que sucedió en nuestros días con el presidente municipal de Querétaro. Hace unos días se difundió una noticia que también nosotros empezamos a impulsar fuertemente, de que el presidente municipal de esta ciudad quiere desmantelar y vender las casas de cultura y bibliotecas. Son siete casas de cultura, una de bibliotecas públicas que hay en Querétaro. Bueno, pues resulta que averiguando y averiguando y averiguando del tema, pues encontramos que el presidente municipal tuvo la ocurrencia de decir esto saliendo de un evento. El presidente municipal de Extracción Panista, que también eso era importante reaccionar ante un panismo que siempre ha denostado la cultura, que siempre la ha atacado, y que incluso en muchos lugares, como pasó en Veracruz también, de las áreas de cultura se destina dinero para la iglesia católica. Bueno, pero resulta que Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, se le ocurre decir de esto, así tal cual las vamos a vender. Ya que empezamos a averiguar, bueno, pues efectivamente había un proyecto, hay un proyecto de generar centros culturales nuevos para Querétaro. Querétaro tiene, pues sí, este lado conservador, pero tiene un lado también de mucha vanguardia cultural, y en ese sentido creemos que es muy importante que haya centros culturales nuevos. Efectivamente la infraestructura que existe ya ha sido rebasada. El problema está en que no podemos salir nosotros a decir que hay que quitar las cosas, por así decirlo, nada más. Lo otro es que es importante clarificar qué va a pasar en estos centros culturales. Se la van a pasar cobrándole a la gente que llegue, van a cambiar el sistema administrativo, van a querer ahí dar clases de catecismo. ¿Qué va a pasar con los lugares que tenían? Algunos han de ser de comodato, entonces los devolverán. Otros si son de ellos ya del ayuntamiento donados, ¿qué va a pasar con ese dinero? Se lo van a dar un partido político, un partido político se va a quedar con esas instalaciones. Y en el caso de otras casas de cultura, que a lo mejor son de comunidades más pequeñas, ¿qué va a pasar con esas casas de cultura? ¿Van a desaparecer o vas a montar un megacentro cultural ahí? Es lo que quisiéramos saber. Entonces, este presidente municipal abrió una puerta muy importante en el ámbito cultural para debatir a nivel nacional qué es lo que estamos haciendo con las bibliotecas hoy en día, qué estamos haciendo con las casas de cultura, qué estamos haciendo además con lo nuevo, qué es lo que creemos que debe de ser. El presidente municipal además fue muy desatinado cuando de pronto dice que están ellos tomando un eje, por ejemplo, lo que pasó en Medellín, en Colombia. Y entonces vuelves a decir, ok, o sea, los mexicanos no somos capaces de crear una estructura para nuestros problemas. Tenemos que traerlas de otro lado, implantarlas y a ver qué demonios sale. Bueno, pues el presidente municipal nos deja muy claro que no es una persona de cultura. Nos deja muy claro que no es. Dice que él toma esta visión de desmantelar y vender cuando él recorre todos estos lugares. ¿Los recorre cómo? A ver, Marcos, ¿cómo lo recorriste? Fuiste, hablaste con los niños, hablaste con los maestros, hablaste con los papás, hablaste con los directores, hablaste con los de las bibliotecas. ¿Qué fue lo que hiciste? Recorrer así como que en tour por todos lados de Querétaro para decir, esto no funciona, está mal. Después por ahí leemos que dicen que hay en algunos lugares, nada más hay 500 personas que se acercan. Es un chorro de gente, un chorro de gente. 500 personas es un chorro. Miren, ya muchos saben que yo soy un sembrador de libros, que he fundado bibliotecas. Bueno, hay bibliotecas que hemos fundado en comunidades donde nada más hay 22 niños. Y por ellos se funda una biblioteca. Porque la gente, aunque sea una comunidad pequeña, no puede estar fuera de todo el circuito cultural y de su derecho a la cultura. Entonces, cuando dicen que hay 500 personas que van a un centro cultural, es un chorro. Así fueran 20 chavos nada más y que estuvieran tomando clases de cómo grafitear mejor. Vale la pena porque estamos haciendo tejido social. Estamos construyendo desde la cultura a ciudadanía, que es muy importante. Ahora, ¿qué pasa con todos estos centros culturales que atienden a poca gente? Bueno, la preocupación es cómo vas a migrar la población a estos grandes centros culturales. Porque es mucho más sencillo que un niño camine 8 cuadras a una casa de cultura a que tengan que tomar dos camiones que ya cuestan dinero para poder estar en otro lugar. Entonces, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo van a funcionar? Es un asunto muy interesante. Las bibliotecas en general, tenemos que empezar a pensar que deben de cambiar. No podemos seguir con el modelo que todavía impulsó el burro Fox, de construir la Biblioteca Vasconcelos, así gigantesca, la Biblioteca Nacional. Entonces, esas cosas ya no entran dentro del hoy. Es mucho más fácil y mejor distribuir las cosas, hacer que la población tenga en sus diferentes barrios toda esta posibilidad. No solamente tiene que ser una visión desde el gobierno. Incluso ahí les digo que Querétaro tiene un problema. El presidente municipal dice que fallaron las políticas sobre el ramo. ¡Claro! ¡Claro que van a fallar! Porque ni siquiera saben que es cultura. Entonces, ¿qué pretenden que pase? Que no vaya a ser como la directora de un centro cultural de Córdoba, Veracruz, que hace 20 años ella invitaba a la gente a las actividades y hacía unos papelitos de este tamaño, fotocopiados porque no tenía dinero, chiquititos que decían que había un evento. Pues nadie iba. Entonces, hay que hacer un replanteamiento sobre todo lo que es este ámbito cultural, cómo se está difundiendo, cuál es la política de gobierno para ello, qué es lo que va a pasar. Es lo que nosotros estamos diciendo cuando decimos vamos a recomendar libros, no vamos a recomendar novela, porque hay una guía ahí que estamos dando. Bueno, el gobierno también tendría que hacerlo, no lo hace. Ahora, ¿qué consideran que es cultura? O sea, ¿cultura qué van a decir? ¿Te vamos a meter puras clases de repujado y migajón en todas las casas de cultura o centros culturales? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a abrir la puerta a yoga? ¿Qué vamos a hacer? O sea, esto es bien importante. Y yo creo que en el caso de Querétaro hay mucho que discutir, pero en todo el territorio nacional mucho más. Y si tú eres de Morena, estamos esperando tu propuesta sobre políticas culturales para empezarlo a promover.